cómo está mi querida gente pues nosotros estamos nuevamente aquí con otro vídeo el día de hoy pues nosotros venimos a ver aquí si compramos un par de costales de abono orgánico verdad lo que ya les hemos nosotros mencionado y si alguien está interesado vamos a dejar el número aquí también para que ustedes ahí pueden hacer su compra así que vamos entonces hacia la la fábrica procesadora de abono orgánico las nubes entonces yo creo que muchos ya vieron el vídeo también cuando venimos por acá y ojalá que hayan pedido sus abonos verdad porque como dijimos bueno aquí ya ves que venimos también vimos una tiendecita por acá mucha que tal si echamos la refa y quien dice pero para invitar o para bueno entonces bueno todo ahí aquí pueden ver la información que aquí estamos en fábrica abonera las nubes y como les decía pues aprovechando que aquí hay una tiendecita marcha vamos a echar la refacción antes de ir a ver ahí nuestro abono tienda las nubes lo que pasa es que aquí existe una finca que se llama así finca las nubes ajá esta área por acá y por qué le dicen también puede el potré no había muchas vacas yo me imaginaba que tal vez porque aquí se como que se escondían mucho las nubes el origen del nombre no sé pero la cosa es que decían así porque era una finca finca las nubes vamos a las nubes las nubes ya estamos hablando de muchos ayeres bueno muchas bienvenidos a la tienda a las nubes así que hay que comprar pues pero pues porque como hay un dicho que dice hasta para comer hay que ser listos y ahí sí que aunque sea para comer es que se tiene almuerzo me regaló un topi me pedo unas lanchitas picantes dos topis y tres y tres solitos bueno por uno muchachos sí que voy a buenos días gracioso poca tiancha gracias 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 y primas hay más el favor de pedirme una mimirinda con dos tortrix picante y con este día en la muchacha que haga una sola cuenta verdad y que pediste de cuando acá le gusta hacer desde siempre cuando hay coca de se ven así va cuando es en bolas bueno hoy estamos refaccionando así nada natural nada saludable pero muy sabroso que vamos a hacer yo prefiero comer sabroso que no sabroso muy mal dicho prima pero aunque soy saludable me enfermo entonces mejor comer sabroso y igual no enfermar digo es mal de pensarlo pero como me dijo una persona una vez vos como tomas coca y esa persona fue también solo agua por tome como fue el decíamos su riñón entonces a veces no sé si es hereditario o sabe ajá ahora hay que disfrutar la vida te pediste tu refa porque ahorita vamos a poner a trabajar allá arriba te voy a comer bien ajá te lo abro de una vez por acá es donde está la fábrica procesadora de abono las nubes así que ya les comenté mi gente que si quieren comprar pues ahí está el contacto para que se comunican ustedes todis también pidieron ahorita es que ahorita está aquetzal por eso aquetzal verdad que está el todis no sé yo creo que si porque tiene un poquito más aquetzal antes estaba 50 a mi ya solo eso me gusta comprar porque es bien yo me lo voy a echármelo gracias ahora el todis guarda en tu canasta qué rico me echaba una mirinda bien fría sabroso pero está más rico en botella está más sabroso como aquella en botella aquel día estábamos aquí con el dueño de la fábrica y él comentaba que la pepsi de aquí no ya no está muy rico no la pepsi de aquí está bien sabrosa es la que la pepsi de Estados Unidos no está muy buena veis será que hay diferencia entre vidrio y entre lata si bien como que está más rico en botella porque ustedes a su punto de vista cuál es la en la coca cuál es la bebida más rica es en botella en lata o en desechable yo en lata no estoy en manteca yo creo que así también en lata yo casi no he tomado en botella yo en botella yo en botella yo en botella y Marvin que pediste? en tella no que pediste? no pues nada una amicopsi a tu galla por eso te has escondido ahí yo en lata porque aquí la trae a mi espalda esta escondida dicen que la lata es el original pues el más no sé por la lata no sé que es el más sabroso lo sé que por decir que esa es la primera presentación yo pedí algo diferente después sacaron miren ese Marvin muchach no va a desayunar no desayunaste no me dio desayuno a la calle hasta ahora va a desayunar se podía bajar me voy a decir que hasta para comer hay que ser listo miren que yo les he dicho que hasta para comer hay que ser listo y miren Marvin es listo Alfredo yo ahorita me voy a pasar mi chorro no si me coman ahí las cuentas y dicen entonces yo voy a pedir para mí hay que ser listo hay que ser listo pero no hay que pasarse ese es para toda ilimita yo si me pasé ya le hicieron sentir mal al Marvin muchach ¿por qué? porque estaban diciendo que te pasaste listo para mí no para mí no para mí no porque esa sopa cuándo vale 3 quetzales 4 quetzales sí verdad allá en Estados Unidos una sopa así valía muchach a 50 centavos no 25 centavos cuando yo me acuerdo si paga ya después subió a 50 centavos ahorita solo una sopa así solo así vale 4 si lo preparan si lo preparan va al 5 yo le estaba diciendo al al niño que que comprara su refa porque ahorita lo voy a poner a trabajar allá en la fábrica yo por ahí compre mi sopa pero voy a echar fuerza yo por eso termino y me voy para la casa yo voy a recordar viejos tiempos y ya bueno muchach pero digamos no va a haber video cuando vamos a estar allá comprando nuestro abono porque van a hacer una transmisión ahí yo estoy pensando hacer una transmisión está bien cuando voy a subir ese video yo creo que ya hicimos la transmisión y aquí van a disfrutar el video que nos tratamos de echar en la repa ajá pero antes nos van a ver si va a bajar si bueno después nos van a ver cómo ajá más que todo primero más que todo primero trabajamos y después yo mire que cuando vinieron aquí como que venían ahí tapándose la nariz pero ahorita como que ya se acostumbraron al olor no ahorita no fue el olor si va cuando veníamos allá yo creo que volía más de lejitos que a ajá cerca si porque la grisa venía ahí es como la yorondis que está entre más cerca más lejos está la yorondis bueno entonces aquí nos ubicamos en la tienda ¿cómo se llama la tienda muchach? a ver qué es las nubes yo pensé que se les olvidó no el granja de las nubes y el campo de las nubes porque aquí ha habido un campo ajá según cuentan sí igual también ahí es donde se desgonció su pie de papá o se quebró sí se desgonció se desgonció y también el campo se llamaba las nubes también sí porque cuando decían va dónde va a ser el campeonato en qué campo va a ser el partido allá en las nubes decían entonces esta área aquí es llamada así las nubes es el prisma de Wario Camp mi papá cuenta la historia por qué se acabó ese campo porque allí había un buen campo ¿por qué? y decía él que que como era una finca va entonces repartieron ese terreno y el dueño dice que que dijo que mandó a llamar pues al capitán del equipo un poco y para desmembrar ese terreno y dejar ahí el campo va para la comunidad pero como en ese tiempo es que el capitán del equipo era muy o sea le gustaba tomar entonces mantenía así borracho muchos días pues entonces no había forma como avisarle que que iba a firmar para que se quede desmembrado ese terreno pues entonces así nunca se pudo pues y pero ahora decía mi papá que también ahí se babosearon va porque como no cualquier otro hubiera dicho yo soy el capitán y firmo y ya es tu si pero no estaban esperando a ese señor va que aquí estuviera el campo entonces si fue? ay lujo lujo pues y no fue el privado porque el de arriba es campo privado si el de arriba es campo privado cambia aquí ver si un estadio estadio si fue público ajá pero y eso estaba aquí pero la orilla del camino y allá está algo metido allá está algo metido y no caben muchos muchos vehículos cuando vengo a jugar ah no pues y ahí cuesta que entro si aquí se hubiera quedada la carretera pero aquí ya se pudiera venir a hacer aquí tamacero si si te les permite como las oportunidades pasan dice y así les pasa a los jugadores de ese entonces ajá vos Oscar si lo viste entonces todavía el campo no yo ya no vi ese campo ya no? no yo lo que vi es otro lo que le estoy mencionando yo estaba aquí a la orilla del camino ahora otro que tuvieron es más allá pero ese es como igual también tenía dueño we era privado o sea que dejaba que jugaban y todo pero ya cuando se decidió sembrar mil para allá se acabó el campo we entonces así estaba el asunto bueno muchachas así que a disfrutar ahí de la refa pues porque ya ya vamos a ir a trabajar así que gracias a mi gente por vernos y ya saben verdad si quieren su abono aquí en el área de San Martín que vale 60 quetzales el quintal ya puesto en el lugar así que pilas ahí así que nos vemos ahí hasta la próxima gracias